La reciente celebración del mercado medieval de Orihuela ha llevado consigo una afluencia masiva de visitantes a los museos de Orihuela. Les ofrecemos los datos. La Concejalía de Cultura ha informado que los museos de Orihuela recibieron una gran afluencia de público durante los días de celebración del mercado medieval, los días 1, 2 y 3 de febrero. Entre los más visitados destacaron la Casa Museo Miguel Hernández con 1.930 visitas y el Museo Sorzano de Tejada con 573, según los datos de la Concejalía. En este sentido, desde el Área de Cultura valoran muy positivamente estas visitas y animan a seguir disfrutando del patrimonio oriolano y de la amplia programación cultural. Por otra parte, desde la Concejalía de Cultura afirman que entre el 25 de enero y el 5 de febrero han contado también con visitas al Museo Arqueológico, Museo de la Reconquista, Colegio de Santo Domingo y en el Museo de la Muralla. Además, con motivo del centenario del nacimiento del pintor oriolano Joaquín Agrasot, la Concejalía de Cultura está llevando a cabo diferentes actividades para conmemorar su figura. Entre ellas, el Museo Sorzano de Tejada acoge desde el 25 de enero y hasta el 30 de abril la exposición Joaquín Agrasot, pintor oriolano, por lo que invitan tanto a visitantes como a turistas a que descubran este homenaje al pintor oriolano en una fecha tan especial como esta efemédide que conmemora Orihuela.